¿Qué tal chavales? Bienvenidos al nuevo video para el canal Y hoy es algo rápido para anunciarles de que no vamos a subir video como en una semana más o menos Bueno, en total Por el año nuevo Y eso, entonces estamos en una cabaña y no traemos la... Bueno, lo que se necesita y el internet Entonces pues Cuando regresemos volveremos a los videos Y también los esperamos en nuestro canal de Twitch El enero 8 para el torneo por el Paz Royal Está en la descripción, el Twitch Y pues nos vemos en la próxima y espero que entiendan ¡Chau chau!